Apenas han pasado dos semanas desde el inicio de la Casa de los Famosos México y ya han surgido grandes controversias en este popular reality show. Recientemente, se ha observado que Gomita podría haber influido en la decisión de Ricardo Peralta durante la gala de salvación del programa de Televisa. Ricardo Peralta tenía la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros nominados, gracias a que el pasado lunes ganó los beneficios de ser el líder de la semana. Sorpresivamente, el influencer decidió salvar a Brigitte, dejando a Gala, Shanique, Araf y Karime en el panel de nominaciones. Sin embargo, la decisión de Ricardo Peralta pudo haber sido influenciada por Gomita, ya que en una de las cámaras del reality show se puede apreciar cómo ella hace una señal con las manos, formando la letra B de Brigitte, indicando al influencer que debía salvarla a ella. Este tipo de acciones están prohibidas en el reality show, y una vez más, en redes sociales piden que el cuarto tierra sea sancionado.